Y nuevamente, querido cerebro, el corazón te falló, el papel firmado de como un acuerdo se rompió, corazón se enamoró, perdió la razón, se tiró a los brazos de la idealización, perdió el piso y hasta otras galaxias se fue a volar, se creó mundos mágicos de naves espaciales y astronautas, descubriendo nuevos mundos, corazón exageró en la imaginación, fue tan fuerte su poder que vio en un planeta a un ser ahí de pie, mirando las estrellas al que quiso rescatar, cuando quizá ni él quería ser rescatado porque era feliz, libre en su mundo, pero corazón le colocó un traje de astronauta y le compartió de su oxígeno, se lo llevó a una galaxia especial, ay corazón atalantado, fue demasiada pretensión la tuya al creer que eras especial, el definitivo, el corazón de toda su vida, cuando quizá la expresión para toda la vida, solo significa hasta que decidas dejarme de amar.